Ok, empecéis a grabar y lo comparto en Facebook. No, quiero hablar sobre el evento. Vamos a dar un buen pantallazo sobre lo que hemos vivido, que no todos los días hacemos el evento en Barcelona, así que vamos a dar comentarios y el evento en el evento. Ahora yo introduzco y después hablamos los tres, ¿sí? Vale, perfecto. Ok. A ver, lo miro también yo en Facebook. Vienen que salió mi muro en mi fanpage y ahora lo comparto en mi muro, ¿sí? Vale. Sí, sale perfecto. Ok, un segundito, que lo comparto. Compartir. Compartir. Vale. Fuera. Compartir. Compartir. Ok. Estamos en vivo. Hablaremos sobre la vivencia de más de 40 personas en el evento. Compartir. Compartir. Ok. Y fue. Ya estamos. Ok. Bueno, chicos, estamos en vivo. ¿Cómo andan? Esperen. Esperen que me sincronizan, empiecen a saludar, que una cosita la pongo acá en el móvil y ya estoy con ustedes más tarde. Esperen. Esto voy a hacer así. Ok. Ok. Bueno, estamos en vivo. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. A ver a quién tenemos acá en la sala. Hola, Gaby. Hola, Charlie. Hola, Leonela. Qué bueno, qué gusto verte aquí. Sí, es más, tú tienes webcam, tienes webcam o tienes micro y webcam, porque si es así, te subo de panelista. Hace cinco minutos dormiré con ella. Y bueno, qué mejor. Estaba conectada por el teléfono, pero... Prueba a ver si te puedes conectar por el teléfono y te subo como panelista. Nada más confirme eso, ¿ok? Y bueno, si como voy a hablar del evento que hemos hecho el sábado y tú eres una de las protagonistas, una de las 40, yo diría que qué mejor que poner a una persona que está aquí. Así que, por favor, sería muy, pero muy bueno que te pudiese sumar a la sala. Así que simplemente me dices si puedes charlar y te doy acceso. Es la primera vez que usas Zoom. No importa. No, pero para decirle si... Mira, cuando tú... Bueno, tú ahora estás en Zoom porque estás adentro de la sala, así que... Espera, ¿eh? Dame un segundito. Ahora me dices, yo ahora te acabo de promover a panelista, ¿ok? Si te veo aquí... ¡Ahí está! ¡Epa, pepa! ¡Epa, pepa! ¡Qué velocidad! Bueno, ahora, escúchame bien. Escúchame bien. Porque sabes que nosotros somos gente de acción. Yo mientras te voy guiando, tú ya estás adentro en la sala. Lo que tienes que hacer es, abajo, a la izquierda, tienes un simbolito del micro que se mueve y está cruzado con una barra roja. Le das caña y lo pinchas, así sale tu audio. Esa es la primera. Y la segunda, que es el que está abajo, a la izquierda, dice, video, play video, stop video, está cruzado, lo apretas y lo pinchas para que aparezca tu webcam y se vea tu imagen. Así que, mientras vamos haciendo experimentos nucleares, yo empiezo a charlar y vamos viendo si te puedes sumar. Ya estás adentro, es simplemente ahora ver cómo es la mano. Si por esas no puedes, te doy las instrucciones ahora en vivo. Te sales de la sala, vuelves a entrar al enlace de la sala, te incluyes y cuando entras le dices que vas a usar el audio de, por ejemplo, el celular. Por dónde quieres que salga el audio, o de tu PC o tu ordenador, porque estás en el ordenador. Él te dice dónde quieres que salga el audio. Si no le dices nada, él va a detectar en ese caso donde él encuentra el dispositivo conectado. Si es de una PC, te va a pescar de la PC. ¿Vale? Así que me avisas. Bueno, en tanto, buenas noches a todos. Hola, Denisse. Estamos acá con Denisse Ceballos y Cristian Suter. Se da el caso que este evento que hemos hecho el sábado en Barcelona, tanto Denisse como Cristian han sido parte del evento, porque han estado participando muy activamente a este evento. Y me pareció prudente, me pareció aconsejable, me pareció genial el día de hoy que he tocado este tema. Porque cuando hablamos de emprender, cuando se mezcla un evento físico presencial, que nace desde la red, pero se vuelve físico para dar un entrenamiento a personas que no están tan, tan, tan familiarizados con los negocios en red, nos parece siempre una buena oportunidad para compartir información, para conocer a personas y ver un poco qué hay de tira allá afuera, cómo es la mano, qué está haciendo quien no hace este tipo de negocio, de trabajo, de una forma muy cerrada, muy profesional, porque se viene arreglando como puede. Y eso fue lo que un poco hemos vivido y lo que hemos compartido. Así que, bueno, vamos a arrancar por Cris y vamos a ir haciendo rondas cortitas, vamos a ir comentando algunas cositas. Y Cris, si tenés ganas de comentar algo, saludá. Y bueno, lo que tengas ganas de aportar, vamos a ir armando pequeños temas. En tanto, ¿qué es lo que más te llevaste del evento? Porque sabías cómo era el evento, Christian era también uno de los organizadores del evento, junto a Denise, y teníamos expectativas nosotros, pero seguramente han sido distintas, ¿no? Entre la idea a lo que has vivido. ¿Qué son las cosas que más por ahí te ha llevado, te ha dejado el evento? Que por ahí no te esperabas, es decir, en general, ¿no? Que fue una de las cosas que más te impactó. Bueno, buenas noches a todos. Realmente el evento fue muy bueno. Hay varias cosas que no me esperaba. Generalmente a los eventos que vamos hay más hombres que mujeres. Bueno, en el evento hubo más mujeres que hombres. Ya es un punto, una visión diferente de los últimos eventos que he estado. Hubo mucha energía en el evento. Antes del evento, tanto Gui como yo llegamos el viernes a Barcelona. Denise vive en Barcelona, pero, digamos, la vimos. Y después el post-evento del domingo. Salimos agotados el sábado a la noche, pero todos muy contentos. Creo que la gente estaba contenta. Estuvieron desde, digamos, entre pausas para comer y demás. Estuvieron casi 12 horas con nosotros. La gente quería seguir. Algunos se tuvieron que ir porque perdían tren. En el caso de Dillonela, salió en medio de las corridas. Vive en Zaragoza y se tenía que ir. De Valencia, vinieron de otras partes. Una chica que vino de Bilbao, que también perdía el avión. Bueno, salimos con mucha vibra. Y fue, fue... Era la final de la Champions, en medio del evento empezó. Y, güey, la gente no se fue. Eso fue muy bueno. Gracias, Cris. Denise, ¿cómo has vivido? Las sensaciones fueron... ...pantiosas, ¿no? Aparte de lo que decía Cristian, de todo lo que dieron vosotros, ¿no? Tú, Gui, Rixio y Sofía. Que, bueno, ya nos tienen acostumbrados a que siempre lo dan todo. Pero es que este sábado en el evento se pasaron, ¿no? Lo dieron todo y más. Y, bueno, esas sensaciones. El ver cómo las personas van comentando. Las personas que asistieron van comentando lo bien que se sentían. Y el poder compartir con todas ellas. No solo los conocimientos que le brindaron ustedes los másteres, ¿no? Sino el calor, el calor humano que compartimos entre todos. Las conversaciones, las de pasillos, ¿no? Que son lo que se llama el evento dentro del evento. Y, bueno, fue sensacional. Fue maravilloso, de verdad. Fue genial. Fue... Sí. Ahora, yo te acabo de sacar... Ah, porque probablemente no tienes micro acá. Dionela, prueba a ver si hablas y te escucho. Si no, salte de la sala y vuelve a entrar. Por ahí, Cris, guíala. Mientras yo... Vos podés activarlo, Augi. Sí, yo ya lo hice. Ya lo hice. Le desactivé el mute para que esté en... A ver si podés ponerlo. Ya lo hice, pero no la escucho ni la veo. No sé si tiene micro ahí exactamente en este dispositivo. Así que la límite tiene que salir. Bueno, yo mientras charlo, voy a compartir algunas polaroids del evento, ¿no? Bueno, este es un banner que hemos hecho para los que han participado. Este banner pertenece a Daniel Haynes. Me acuerdo que en parte del evento, al final de todo lo saludé. Estaba muy emocionado, Daniel. Estaba súper emocionado. Le digo a Daniel, ¿qué te ha parecido? Y Daniel me dice... Me ha encantado, Guillermo. Me pareció increíble. Quiero iniciar a ser parte de la tribu, ¿no? De la familia. De un poco de trabajo de equipo que hacen ustedes. Y miren, yo les digo que en tantos años de trabajo que llevo en la red, haciendo eventos he hecho alguno que otro evento como componente. Este es uno de las... No solo como ponencia, como ponencia creo haber hecho lo mío. No sé si fue tan bien o tan mal, pero bueno, no es tan relevante la ponencia, sino la interacción, la participación que hubo con todas las personas que asistieron. Yo me llevo uno de los recuerdos más fuertes como vivencia, como evento, como capacidad de impactar, si tuviese que buscar un adjetivo calificativo, la posibilidad que nos dieron. Y eso lo puede hacer, le digo la verdad, es todo mérito de los asistentes, de cada persona que asistió, porque nosotros los que damos una ponencia deberíamos tener la capacidad de un poco de hacer interactuar al público, de hacerlos sentir cómodos. Ok, pero es como se suele decir, uno pone el guante, pero el otro lo tiene que recoger, ¿no? Y nosotros hemos hecho nuestra parte. No está dicho ni descontado que la otra parte acepte ese guante y se lo ponga. Y fue increíble, porque las personas que han asistido al evento, que han sido parte de este entrenamiento que ha durado por casi 12 horas, casi de las 9 y media, de menos cuarto de la mañana hasta las 9 de la noche, han demostrado una participación que fue un increyendo, ¿no? Como todas las cosas arranca frío, vamos conociendo, y yo diría que ya terminada la mañana, que nos fuimos a almorzar, como chanchos. Y para mí ha sido uno de los eventos más fuertes, desde un punto de vista profesional y como vivencia, por la participación de todas las asistentes, por el entusiasmo que tenían, por la capacidad de sorpresa que han demostrado en absorber nuevos conocimientos, de compartir dudas, de compartir experiencias de ellos que estaban haciendo, que estaban buscando, de muchas cosas que al final se vuelve un evento entre personas, primero todo para conocernos, porque es una especie de living, cuando te encuentras en el living de tu casa, para armar una reunión con desconocidos, y que de a poquito se va armando una reunión muy familiar. El living era el evento que quisimos armar nosotros, que era un poco hacerlo sentir como en casa, y eran personas que venían desde afuera, de todas partes de España, de lugares distintos de España. Pero una cosa era segura, no nos conocíamos de persona, porque todo ese evento fue creado con, digamos, con invitados, que habíamos, digamos, prospectado, ofreciendo un entrenamiento, varios entrenamientos en un webinar, y que decidieron después participar al evento físico. Es decir, que eran todas personas que habíamos hablado nada, yo no conocía a nadie, me había chateado muy poco con algunos, es decir, que eran todas personas para mí desconocidas. Y me llevo, uno de los recuerdos más gratos que me llevo, es ver la capacidad que hemos tenido todos de impactar el uno con el otro. Ellos hacia nosotros, y nosotros hacia ellos. Y bueno, iré rescatando muchas cosas en este webinar, que va a ser no muy largo, pero no quiero dejar de pasarlo, porque se fueron dando situaciones que fueron muy bonitas, que no pasan en todos los eventos. Yo he asistido a miles de eventos, y no siempre pasa eso. No pasa que hay lo que yo llamo el engagement, que hay interacción, que hay participación, que no se duermen porque pasa un evento, pero no porque se duerme, porque eres aburrido. Porque hay que estar con el culo sentado 12 horas en un lugar, y de alguna forma estar activos, con una energía muy alta, con un tono vital muy alto. También que fue dosado con mucha maestría por Merche, que era Merche Garrido, que fue un poco la anfitriona, la anfitriona, ¿no? La bomba, con una energía que la fue manejando increíblemente bien, que fue manejando la sala, que fue subiendo el tono, que fue participando a las personas para que se sintieran cómodas, que hasta los hicieron bailar hasta los más tímidos, hicieron sonreír a los que eran más reservados, es decir, que fue un evento donde hubo un poco de todo, hubo formación, hubo conocernos, hubo aplicación un poco de la información, hubo compartir estrategias que la compartimos solo a personas que asistieron al evento, que no se lo compartimos a todo el mundo, fue algo mágico. Mientras seguimos charlando, le pongo una segunda liapo, que este es nuestro gran amigo Federico, cantador, que ha estado en el evento. ¿Qué? Disculpame un minuto. Ahí Ionela salió y volvió a entrar, fíjate. Bien, ahora... Para subir. Ok, bueno, perfecto. Un segundito que... Para compartir pantalla, y veo si la subo. Participantes... Todavía no está. Todavía no está en la sala. No, no, todavía no entró, pero cuando entre... Ah, porque había entrado recién. Ok, cuando entre me avisás que la subo como panelista, interrumpíme y la subo como panelista. Bueno, Denise, pregunta que hago a ti. Tú que haces parte de... Un poco del grupo de coach, de personas que entrenan, ¿te había pasado a ti que, no obstante, sabías el tema? ¿Sabías cómo era la organización de... Un poco del evento? ¿Sabías los temas que se iban a tocar? ¿Lo que iba a decir Sofía? ¿Lo que iba a decir Rixio? ¿Lo que iba a decir yo? ¿Lo habíamos dado ya? Porque esos tres entrenamientos lo habíamos separadamente, y en uno todos juntos, Rixio, Sofía y yo, he dado el mismo entrenamiento, pero entre tres y todos juntos. ¿Te ha pasado que te haya parecido ya repetido el contenido o que...? No, 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 para nada, para nada. Eso es lo que quería decir. Este entrenamiento fue diferente, o yo lo sentí diferente a todos los que habían dado antes. Ya te digo, estoy acostumbrada a que ustedes lo den todo, lo dan cada vez que hacen un webinar, pero en este evento, el sábado día 3, es que, bueno, dieron lo indecible, ¿no? Para nada, para nada, me pareció igual, o siquiera similar a algunos de los que habían dado. Ni Sofía, ni Rixio, ni tú, se repitieron en nada. Un segundito, sí, en un segundito, que te viene una cosa por... Pues sí, la vivencia fue espectacular, estuvimos todos genial, los máster, como decía, pues lo dieron todo, 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 quizás hasta demasiado, ¿no? Porque, como decías, había personas que no sabían nada de lo que estábamos compartiendo allí, y bueno, fue un cúmulo de información, porque dieron muchísima información ya con los deseos, ¿no? Que tenían, debieran de allí ya con un plan de trabajo y, bueno, y un camino, ¿no? Por el que seguir, para poder, pues, las personas que ya tienen negocio, que lo puedan potenciar, y o los que no, que puedan encontrar su pasión, o aquello que desean realizar, y le dieron, pues, todo lo que necesitan saber para poder monetizarla, ¿no? Genial, sí. Y bueno, fue espectacular, la sensación fue genial, y, pues, pasará muchísimo tiempo hasta que se me borre un poquillo de la mente todo lo vivido de allí, ¿no? No pasará mucho tiempo, porque ya hemos hablado un poco sobre este evento que vamos a hacer a futuro, y, bueno, estamos elaborando un poco la idea de empezar a armar una serie de eventos durante el año, bueno, lo estamos delineando, pero fue tan fuerte que... Y bueno, acá le quiero poner dos palabras a Fede, a Federico Cantador, que estuvo presente con... ¿Sí? A ver, pero va de vuelta. A ver ahora. Ok, veamos. A ver si lo tengo por aquí. Ok. A ver, veamos, dijo un ciego. A ver. Ok, baby. Ok, baby. Ahora, Yonela, tienes que, abajo, a la izquierda, tienes el micro, lo pinchas, y con eso... Está con él. Ahí está. Ya está. Hola. 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 Vamos, campeona. Vamos, campeona. Hola. Bueno, mientras... Hola. Hola. Tanto tiempo, tanto tiempo. Sí. Tanto tiempo. Bueno, a ver, me toca presentarla como Dios manda, porque acá no todos los días tenemos figuritas de invitados tan importantes. Che. Bueno, ella, Yonela, fue una de las personas a las cuales hemos armado, hemos creado, hemos pensado, hemos libidinizado este evento con la esperanza, porque nunca lo sabes a quién te encuentras, con la esperanza de encontrarse con personas como ella. Fue magia pura. Una persona exquisita, encantadora, exigente, porque me acuerdo cuando le hice el banner y saca esto, y pone esto, y no me gusta esto, y digo, bueno, este me tocó un cliente exigente, porque yo sé que las personas exigentes pretenden. Así que yo le quiero dar la palabra a ella, que cuente un poquito qué es lo que ha vivido. Ella se ha encontrado, creo que, muy bien. Hoy está hablando con Christian Sutter. Y bueno, te cedo la palabra, y así, en caliente, un poco qué es lo que ha vivido, qué te esperabas, sobre todo, porque ni siquiera nosotros nos esperábamos eso. Esperábamos ver cómo iba a salir el evento presencial con personas que no conocíamos. Por lo general, los invitados, algo los conocemos. Acá, nada, todos ustedes eran perfectos desconocidos. Por ahí, habías charlado luego con Merche, o con Sofía, que eran las que más manejaban los grupos. Pero yo, por ejemplo, con ustedes, muy pocas personas. Así que bueno, le quiero dar la palabra a ella, que quiero que hoy sea un poco la protagonista. Madame, muy bienvenida, y buenas noches. Buenas, y gracias a la vez. No sé si me oye bien. ¿Me oye bien? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Me ha gustado muchísimo el evento. Bueno, ya sé, habéis visto la cosa sin conocer a nadie, y era la primera vez. Yo conocí a Oma a través de Facebook, de un anuncio que vio un vídeo de Sofía, pero a través de Christian, ¿vale? que era compartido. Y me gustó muchísimo, o sea, el mensaje de Sofía en el evento, también me ha gustado muchísimo. Bueno, me habéis gustado todos. Y sí, cuando he entrado ahí, si recordáis, he venido a saludar a todos, a presentarme. Estabais ahí los tres, sí. Luego, sí que conocí a Lisbeth, me dijo que me había visto, que le he llamado la atención en Zaragoza, en el tren, y claro, ahí sí que hicimos relación y todo eso. Sí que me gustaron, o sea, a todos, se sentía así, mucha energía. Luego, había mucha información para mí, por ejemplo, que yo no sé nada de internet y eso, era todo, o sea, como se dice, sales con la cabeza cuadrada, porque hay muchísima información. Que sale un mito, yo lo veía a todos que salían, estaban de acá, que escribían. Digo, ¿cómo aguantan 12 horas en un entrenamiento? Porque era en serio, no pasa muy seguido de tener un tono tan intenso y mantenernos hasta el final, que nos sorprendió a todos, a Rixio, a Sofía y a mí, que estuviesen conectados en serio hasta el final. Fue un evento largo, porque duró un día entero, era un sábado y ya, el sábado significa que vienes de toda una jornada, de toda una semana, de trabajo, de tus actividades, más viajar, más el evento, es decir que, ¿cómo hacen para aguantar 12 horas acá pegados a la silla y nadie se movía? ¿Por qué no cuentas un poquito de ti? Porque a mí me gustaría que compartiéramos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué has venido a este evento? ¿Por qué has decidido pagar? ¿Has pagado? Ella ha pagado una entrada, ha pagado el evento, ha pagado un infoproducto, que era cómo monetizar tu marca personal, cómo monetizar tu pasión a través de tu marca personal, y el neuromarketing, y un poco lo que habíamos pensado como bono para darle más valor todavía, aparte del infoproducto, que contiene grabaciones de Rixio, de Sofía y mía sobre los tres temas, era dar la posibilidad de asistir a un evento físico, porque no siempre damos un evento físico. ¿Por qué habías venido inicialmente? ¿Y qué es lo que estabas buscando mayormente? Y presento un poco quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus metas que estás buscando cumplir, sueños que aún no se han realizado, de modo tal que se entienda cómo fue pensado y delineado nuestro evento, y si realmente crees que estamos satisfaciendo, o hemos satisfecho, un poco ese objetivo que tú tenías en mente, que nosotros no sabemos exactamente qué proyectos que tienen en mente las personas que asisten, pero tratamos de que colmen todas las expectativas de todas las personas, y como te habrás dado cuenta, son muy distintas las vidas y los proyectos de cada uno. Nadie tenía un proyecto igual a otro. ¿Vale? Ok. Bueno, como ya, sí, el nombre ya se sabe, ya lo sabéis. Tengo 38 años. Sí, es importante la edad, no importa. Exactamente, sí, soy madre y vine a España hace 11 años, digamos, ¿vale? Vine con una maleta trabajando, digamos, por cuenta ajena. Después de un año y medio, o sea, yo trabajaba en hostelería de camarera para mi jefa, y después de un año y medio me he dicho, pero lo que hago para ella, ¿por qué no lo puedo hacer por mí? Para mí. Y me monté mi primer bar en 2008. He tenido varios, o sea, eran de esos de ayudamiento de subasta, no sé si ahí en Italia se sabe lo que es, bueno, es un subasta. Y luego, ahora el último, que lo tengo en Zaragoza, hace dos años y dos meses, digamos. Financiero, sí, en el plano financiero, sí, económicamente, digamos, siempre estoy buscando más, no sé, tengo algo dentro que quiero más, quiero conseguirlo. No es que mucha gente puede, es que tú tienes, es que ¿qué es lo que quieres? Siento que quiero y que se puede algo más. Yo siempre lo he dicho, si quieres, puedes. O sea, como digo, cuando he llegado aquí con una maleta y lo... Te nos congeló, Yonela. Bueno, yo creo que un poco, si le tuviese que comentar alguna palabra mientras vuelve, si ves que estás congelada, sales y vuelves a entrar, ¿ok? mientras te congelas y vuelves a salir. Así sí que te veo congelado. Ok, ahora, ahora, ahí volviste, ahí volviste. Mira, una cosa que yo te agrego a lo que tú decías, una interpretación, es, todos los que somos expatriados, Cristian es argentino y vive en Ginebra, en Suiza, Denise es cubana y vive en España, yo soy argentino y vivo en Italia, si no me equivoco, tú eres de Romagna y estás viviendo en España, es decir, que todos los que hemos salido de casa no necesariamente, en tu caso, está más acentuado, no necesariamente con la maletita para buscarse la vida completamente, pero indudablemente si dejamos nuestras tierras, nuestros orígenes, nuestros idiomas, de todas maneras, tú has, yo he tenido que estudiar un nuevo idioma, Cristian ha tenido que estudiar un nuevo idioma porque en Ginebra no se habla del castellano, Denise no, es cubana, así que hablaba siempre el castellano, cambiarlo al español, ok, no es un cambio grande, pero de alguna forma estamos haciendo renuncia porque no significa que en casa no hubiésemos podido vivir, significa que deberíamos más, yo creo que este acento que tú le pones al querer más no es de ambición por ambición, no es de dinero por dinero, no es de acumular en vez de 100, 200 o 1000 o 10.000, sino porque hay un instinto más casi natural en querer más, en exigirte más, tal vez porque tienes capacidad de dar más y sabes pedir más y dar más, ¿puede ser un poco? ¿El qué? ¿Puede ser un poco esa interpretación? No, digo, puede ser que sea un poco así porque tú te preguntabas ¿por qué estás siempre activa? Tal vez porque eres una persona que, no sé, pienso yo, ¿no? Te he visto muy activa en el curso, te he visto muy inquisidora, tal vez eres una que por naturaleza das mucho y pides mucho porque es exigente, porque no te conformas con lo que hay, eso puede ser una interpretación, ¿no? Exacto, si no, no te superas, nunca vas a, no subes, no te quedas al mismo nivel. Bueno, cuéntanos un poco más, cuéntanos un poco más de tu vida y de tu negocio, qué estás haciendo, qué estás buscando, cómo se están delineando las cosas. Referente a Loma, como me dijiste, es que por qué he ido a veros. Sí, sí, exacto. Primero, para conocerlos y a ver de lo que se trata, como le decía a Cristian, primero, yo quería vender en Amazon, ¿vale? O sea, claro, quería aprender, pero ahora voy a vender Roma. Además, lo he dicho a Cristian antes cuando he hablado con él, yo voy a vender Roma, voy a empezar a vender Roma. Sí, claro, como lo mismo digo, sin conocer a nadie, sin saber, o sea, ir con el tren, yo para ir a Barcelona, aparte del viaje, tenía que dejar personas, tenía que pagar a alguien para que se quede en mi lugar, digamos, en mi puesto de trabajo, tanto de día como de noche. Pero lo que digo, si quieres, lo consigues, porque yo quería ir, tenía que estar ahí. La verdad que, como le decía a Richo a él cuando hizo un Facebook Live, que se sentía muchísima energía. o sea, y vosotros también, o sea, tanto nos mencionáis, ya que, o sea, lo habéis dado todo, era imposible, o sea, si alguien estaba físicamente y no ha recibido los que no estaban ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, no estaba para recibirlo, era imposible para que esté ausente, que no esté ahí, digamos. Y, ¿sabes? Por otro lado, uno también da mucho de este lado cuando también recibe, porque un evento se arma, es como una relación, ¿no? Una relación afectiva. Uno puede dar todo, pero si no recibe nada, es como que, hasta un cierto punto, no te exalta. El uno más uno no da tres, cuatro, cinco. Yo creo que lo que pasó en el evento es que el uno más uno, la interacción individual y colectiva, dio un número distinto a 40 personas, dio mucho más, dio sentimientos que fueron distintos a lo que creo que todos esperábamos y éramos todos perfectos desconocidos. Es decir que, cada uno ha puesto su parte, yo sé que tú has puesto la tuya y yo he visto que todos los participantes, y dime si lo has vivido así, cada uno, a modo suyo, ha armado el evento. Este evento lo armó cada uno de ustedes. Nosotros simplemente plantamos la semilla, eran ustedes los que podían exaltar o moldear mejor el evento para que diéramos casi como un guante y lo que ustedes estaban buscando. Y por eso yo lo viví tan intensamente, Rixio, Sofía y todos los que estábamos de este lado lo hemos vivido también porque ustedes dieron una participación que para mí lo he visto en pocos eventos. Y claro, cuando tú tienes como anfitrión personas que están tan enganchadas, tan motivadas, tan contentas, tan deseosas por compartir sus dudas, sus experiencias, sus deseos, metas que aún no han cumplido y te comentan, el almuerzo fue un momento de agregación fantástico, desde ya no era una mesa redonda para 40, pero yo he armado un grupito de cuatro personas, he conocido cinco historias de cinco personas que las sé, las recuerdo muy bien porque me las han compartido y bueno, le digo, joder, cuánto hay por hacer, cuánto hay por compartir, cuánto ya lo que tenemos más de una persona como tú está buscando eso y qué bueno que haya un perfecto encuentro entre lo que queríamos ofrecer y ustedes que estaban ahí para buscarlo, ¿no? Sí, yo por ejemplo he conectado, digamos, con cada uno de vosotros, estábamos en la misma frecuencia, digamos, estábamos conectados, el mensaje se, digamos, y supongo que con todos porque todos tanto mis alrededores estaban lo mismo, o sea, absorbiendo, o sea, estábamos como esponjas a todo lo que, sí. Si tú ves, perdón, perdón, ¿por qué? A mí una de las cosas que me gustó de la actitud de Ionella es de, cuando Sofía empezó a hablar y a dar su ponencia, agarró y dijo, bueno, si esto fue su millón de dólares, ¿quién lo quiere? Y todo el mundo decía, sí, quiero, quiero, pero decía, pero Sofía decía, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ionella se levantó y fue y lo agarró porque quería ser millón de dólares, es la actitud positiva de hacerlo. Sí, claro, ¿qué es lo que quieres? Hay que ir a por ellos, si lo quieres, pues, vete a por él, sí. Exactamente. Ese pasaje. Va a venir el billete hacia mí. ¿Este ejercicio lo habías hecho antes o no lo habías hecho, Ionella? No, no lo he hecho nunca, pero sí que leo muchos, muchos libros de desarrollo personal, o sea, la ley de atracción, todo, todo, todo. No, este ejercicio ha sido la primera vez, de hecho, ha sido la segunda vez cuando le ha dicho Sofía, cuando ha dicho, ¿quién lo quiere? Todos, de hecho, y de yo, y la segunda, ¿quién lo quiere? Entonces digo, pues, yo voy a por él. Y nada, cuando dijo yo, se levantó, me ha sido un impulso como que lo quiero, no va a venir el billete. Claro. Estabas a mitad de la sala, estaba a mitad y la sala era grande, se levantó, tercera fila, taca, 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 subía al palco, le manoteó los 10 euros a la Sofía, eso. Claro, no, fue genial, fue genial, ese momento fue, bueno, fue, sí, sí. Claro, si quieres algo, ve a por ello, ¿no? Y todo, sí, yo lo quiero, yo lo quiero, pero no hago nada y no lo voy a buscar. No hay nada que pase por caso. Sí, gracias. Fíjense un poco, fíjense un poco. Exacto. Empiezan a atar, empiezan a atar, como diría Mr. Steve Jobs, empiezan a unir puntos, ¿no? Eso que acaba de recordar, Cristian, es decir, yo he vivido tantas cosas que algunas, algunas no logran ni siquiera todavía recordarlas, son tantas que la memoria busca ponerle una prioridad, ¿no? Pero ella fue la que se levantó cuando Sofía hizo el ejercicio de quién quiere los 10 dólares, quién quiere el millón, si yo tuviese acá un millón, ¿quién lo querría? Y todo me dijo, sí, 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 quiero, que es una metáfora que usamos mucho en la red, todo el mundo quiere volverse millonario, pero nadie me va el culo. Pero no hace nada. Te digo, tienes un evento por 97 euros, eres de España, estás en España, no te mueves. personas que estaban en Barcelona, les he becado, les he querido becar, teníamos becas regaladas de personas que habían comprado de México, de Perú, de Colombia, y sabíamos que no iban a venir, yo los entiendo que no te vengas de Colombia, eso lo entiendo, porque era poner más dinero, ¿no? El viaje y todo. Ok, perfecto. Es decir, que teníamos becas, a gente, algunas no se me hubieron, otras sí, y ahora que había, yo lo organicé a este webinar hace media hora, no tuve tiempo de organizarlo porque llegué ayer tarde, lunes, tuve un día con mil cosas, tuve el fin de semana afuera, lo organicé en media hora, con mi estilo cuando no tengo nada, improviso y saco lo que tengo. La única persona que, de todas las que mandé, que recibió el correo y que lo vio y que está dentro de la sala es ella. La única persona que pude darle acceso como panelista, que no entró y volvió a intentar, es ella. Y ella hoy está acá. Y, si como esto no hay nada programado, porque podría haber dicho no puedo, no quiero, no anda el micro, es decir, podrían haber miles de lecciones de cada uno. Yo no sé del webinar tocar otro tema, las cosas no pasan por nada, ¿no? Fíjense cómo las cosas, el universo complota para que se den. Yo, Cristian habló con ella hoy, ella está enamorada del proyecto y decidió unirse al proyecto por una oferta que hicimos muy especial, no para todos, para los que habían asistido, ella ya tomó acción, decidió ser parte del proyecto nuestro, de OMA, de tener un proyecto que tenga todas las características que ella está buscando y monetizarlo y que le pueda generar ingresos. fíjense que nada de todo eso está planificado pero como de arriba los hilos se mueven y es como que todo va fluyendo hacia la misma dirección, simplemente porque hay una decisión de que las cosas pasen, elegidas, definidas a priori o no definidas, una vez que uno larga el impulso de a poquito todo complota para que así pase, pero la primera cosa que hay que hacer es tener la decisión y tomar la firme convicción que eso lo quieres y hacerlo nada más y me parece genial porque acá estamos charlando y parece como que nos vimos el sábado hoy Cristian se volvió a ver en privado con ella y yo ahora la vuelvo a encontrar por este lado y bueno, no había nada planificado podría no haberse en este webinar unido, podría Cristian no haber hablado hoy con ella y podría no haber venido el sábado y si yo en dos días sábado, domingo, lunes, martes, cuatro empiezo a dar puntos bueno, imagínense que otras cosas van a pasar por un año entero de trabajo yo creo que van a pasar unas cuantas cosas y tal vez sueños que ella tiene por cumplir se van a dar tal vez digo tal vez no yo creo que sí porque es como que las cosas las está forjando está haciendo que pasen las cosas y no es porque sea que esté haciendo cosas extraordinarias simplemente es coherente que quiere algo y lo hace quiere algo y se compromete para que eso pase el cómo no es cuestión de ella ella no tenía que organizar este webinar ella no tenía que sí o sí hablar con Cristian decidió ella hablar con Cristian decidió ella ingresar un poco a OMA y ser parte de este proyecto de asesoría decidió ella que quiere promover la mentoría porque individualmente le gusta también no suele aprender sino le gustará compartir y enseñar fíjense que no hay que saber el cómo si tienes que tener muy claro el qué que quiero esto y que no quiero no quiero dejarme pasar una oportunidad no quiero no estar en el evento no quiero dejar de perderme los 10 euros que tenía Sofía en la manito y se los picoteó rápido no hay mucho más no hay secretos escondidos que nunca hemos revelado sí hay mucha información información que la damos desde hace mucho tiempo bueno eso se aprende pero para eso simplemente te hace falta unirte a algo y eso es una decisión que nosotros no tomamos por las personas la tomó ella así que bueno Denise dale alguna preguntita a ella que me parece que está tomando buen color esta charla que genial me tiene me tiene babeando Leonela ¿no? porque bueno es fantástica me gusta la gente así que tomen acción que vayan a por lo que quieren que se centren bien en lo que quieren que se enfoquen y Leonela pues va a ser muchas 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 cosas y creo que aquí ya tenemos sí o sí porque sé que lo va a conseguir un nuevo caso de éxito gracias mi amiga te hago una pregunta más si tú estuvieses si tuvieses una persona enfrente ¿ok? no estamos ni Cristian no está Denise y no estoy yo y estuviese estuviese un poco inquieta como tú porque te considero una persona inquieta porque hay cosas que todavía te faltan hacer te faltan cumplir hay cosas que estás todavía con deseos y con ganas de hacer cosas en la vida realizar y concretizar en la vida y tú vienes es una persona que como la mayoría no son todas como tú ¿ok? no lo son sino el mundo estaría lleno de gente exitosa y lamentablemente digo lamentablemente por una elección de cada uno terminamos decidiendo haciendo elecciones que por ahí no son las más convenientes que aparentemente es lo mejor pero no terminamos en ese lugar terminamos en lugares opuestos si alguien te preguntara qué es qué es lo que estás iniciando y por qué deberías un poco unirte a tu proyecto a lo que tú estás promoviendo dilo en palabras tuyas por qué esa persona debería unirse a tu trabajo a tu proyecto a tu a tu nueva un poco a este nuevo año solar de trabajo que comenzamos juntos pero a ti no a nosotros a ti porque se debería unir a ti qué es lo que tienes para darle a esa persona y qué es lo que has encontrado en el cual tal vez te puedes sentir un poco más cómoda más fuerte más protegida más arropada llámala como quieras ¿ok? tienes un equipo ahora no sé si eso cuenta para ti pero para mí es importante en la red el equipo es mucho vale mucho tener un equipo si un equipo es difícil así que dime lo que tú piensas qué es lo que le ofrecerías exacto bueno con el pequeño conocimiento que tengo digamos sobre OMA ¿no? lo que le diría es bueno ¿me ubico yo? ¿se me oye? sí 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 no está perfecto apague los micros por sitio de algo abierto pero lo demás ¿ok? dale sí adelante ok sí que se puede bueno que hay un equipo sobre todo lo que yo sí que esté convencida y la gente le falta como se hablaba también en el evento bueno yo ahora tengo que hablar como se hablaría con otra persona ¿no? sí vale en el sentido que estaba buscando algo digamos y vale que si quieres si yo te puedo ayudar con el poco conocimiento que yo tengo detrás de mí hay un equipo que también nos ayuda en todo lo que tú necesitas te dan el apoyo que tú lo necesitas y donde yo no puedo donde yo no llego ellos están ahí te ayudan en el en el sentido de crearte sí de crearte página web de no primero vencer sus miedos porque la gente sí que no confía por el miedo porque si va a pasar como voy a tener confianza página web no primero vencer ahora luego con el piso ese es el Christian Chris apaga el micro sí ok decías miedo es decir que te den un poco más de confianza porque hay temores que son justificados al principio es un emprendimiento no sabes qué estás haciendo primero digamos primero te ayuda en tu crecimiento personal tienes que crecer como persona para los otros pasos o sea tener más confianza en ti mismo tener o sea crecimiento que hoy mismo le estaba ahora algo para antes y se preguntaba le preguntaba a Christian que de qué tratan los productos y sí que luego he hecho una copia de la página de Sofía y sí por eso digo que tengo muy poco tengo que hacerme yo como digo yo un monólogo un qué le diría no mira está está perfecto te lo voy a poner más fácil si tú si tuvieses que decirme tres adjetivos que has vivido en el evento tres cosas que fueron las que más te impactaron ponlo en tres frases tres adjetivos tres palabras tres ideas que realmente han hecho mira al final no hemos vendido nada tú has decidido unirte a algo es decir que hubo una interacción entre una oferta y una demanda tú estabas buscando algo que nosotros teníamos nosotros teníamos algo para ofrecerte que tú estabas buscando tres cosas que más te impactaron porque la gente se te va a unir por eso las personas van a querer trabajar contigo no por la mega experiencia que tienes es porque transmitirás tres cosas que has vivido en un evento que hoy lo estás transmitiendo con tu mirada y tus palabras tal vez no de la forma correcta porque no sabes entre comillas bien la plataforma el sistema el trabajo nuestro cómo funciona pero ponlo de tripa cómo lo has vivido tres frases que te hayan quedado como sentimiento de lo que para ti ha sido ese evento ok o sea yo tengo que transmitir la misma emoción que he sentido ¿no? sí vale vender emociones el evento ha sido brutal hay aquí un equipazo de gente gente profesional o sea que te apoyan te cogen de la mano y te ayudan a crecer aunque tú no sepas no sabes nada de internet de facebook de tráfico como yo ellos te ayudan te enseñan y te ayudan hasta te ayudan a subir de las escaleras hasta donde tú quieras son humanos y dan muchísima confianza que en día de hoy muy pocos humanos se ven todo el mundo bueno no hablamos de los malos pero son muy humanos seres humanos y de confianza bueno o sea si quieres inténtalo no vas a perder nada simplemente únete a mí y lo verás si no te gusta en cualquier momento pero inténtalo y no vas a perder nada vas a estar súper agradecido o agradecida ok te das cuenta que cuando tú hablas de un sentimiento de una pasión un poco el tema que dio Sofía cómo no te hace falta saber un monólogo cómo es mucho más digamos creíble lo que has dicho porque no has repetido palabras de un monólogo has dicho lo que has sentido por eso en la red hemos tocado el tema de cómo trabajar no solo una marca pero de una pasión si el juego monetizar tu pasión tú has vivido un momento muy mágico y has transmitido eso porque lo has vivido como tal te has apasionado en el evento te apasiona el proyecto bueno acá es lo mismo la gente se tiene que apasionar a trabajar contigo porque te sientes iluminada te sientes acompañada te sientes que tienes mucho para compartir te sientes que humanamente alguien se interesa en tu negocio sientes que aspectos de tráfico conceptualmente alguien te va a ayudar eso eso es lo que hay que transmitir acá lo vendemos de esa forma cada uno lo vende desde lo que siente ok por eso los proyectos son distintos y por eso incentivamos a las personas que desarrollen proyectos que los apasionan no que sea por dinero el dinero nos apasiona a todos pero es la consecuencia directa en cambio a ti te apasionan cosas que por ahí a mí no pero si me apasiona verte entusiasmada por algo eso moviliza la gente y cada uno con su negocio el tuyo será distinto al de Cristian el distinto al de Denis distinto al mío lo importante es que las personas que más o menos cuando tú empieces a promover algo se identifican en ese nicho de mercado con lo que tú tienes entre manos el resto lo va a hacer tu propia persona porque personas como tú contagian dan ganas de unirse independientemente de la de la experiencia para eso estamos nosotros lo que no llegas tú hay un hay un ejército que llega en en sostén y en contención para que una persona no esté obligada a ser la más experta de todas si está obligada a desarrollarse personalmente si no es difícil que las personas se unan y bueno eso creo que lo has demostrado con creces que eres una capaz de realmente inspirar aún sin ser un experto en esta materia el minuto que le ha dedicado en por qué unirse a esta guapísima mujer lo has dicho de maravilla porque salió de las tripas eso eso es hacer eso es hacer relaciones en la red para mí esa es la forma de promocionar un negocio muy bien felicitaciones madame chicos quieren hacerle preguntas a a esta joven apuesta nuevo membership de OMA Denise Cris Ionela está en un nicho que a vos particularmente te va a gustar mucho Gui porque es psicóloga así que no fue me gusta mucho este webinar porque yo hace una semana atrás no tenía la más no la conocía nunca la había visto Ionela y bueno ya hicimos un par de webinar hoy tuvimos una conversación entrecortada pero bueno estuvimos hablando un buen rato y la veo con con mucha energía con mucha ganas de hacer las cosas y eso habla bien del evento lleguemos a personas así y que salgan así encantadas de lo que fue el evento es que hicimos bien las cosas sí hemos hecho un poco sobre mesa tanto el sábado como ustedes se fueron que estábamos yo estaba agotado de poco estaba arvinado del cansancio fue muy estresante llegar hasta el día del evento muchos preparativos estar estar siempre a la altura de superar ampliamente las expectativas son muy exigentes nosotros ¿no? todo Rick se viene a hablar es enfermo Sofía peor todavía yo soy uno que estoy acostumbrado a trabajar con empresas así que de alguna forma me gusta hacer las cosas muy bien y siempre me pongo objetivos muy altos ¿no? y una cosa una de las cosas que decíamos a mí lo que a mí casi todos nos ha parecido lo mismo en tanto como todos ustedes estaban super enganchados absorbiendo no eso bueno eso sí ok los conocimientos creemos que lo que compartimos es bueno se comparte poco en la red pero bueno puede ser subjetivo está quien lo dará mejor quien da menos quien da más no lo sé yo me quedo con otros aspectos porque el conocimiento es una parte del negocio pero cuenta hasta un cierto punto cuenta es importante porque sabemos decirte qué tienes que hacer del punto A al punto B pero nos quedamos con otros comentarios que fue bastante al unísono todo el mundo nos ha dicho lo mismo todos han sentido qué buena qué buena energía transmiten ustedes como equipo qué linda complicidad que hay entre ustedes y mira con Enricio y con Sofía está bien trabajamos hace mucho tiempo juntos pero no todo lo tenemos preparado es como que fuimos dando como un pasaje de conseña Sofía a mí yo a Enricio y di vuelta y es como un plan de marketing lo puedes dar del inicio al final del final al inicio y corre que es un violín y eso se nota con el espíritu que hay un equipo aún más grande no somos solo tres personas nosotros éramos solo la cara visible de Sofía, Rix y yo éramos los que nos por X motivo decidimos dar la ponencia pero hay muchas personas en el equipo que podrían haber puesto también y dar su contribución todo el mundo se ha quedado muy encantado que es lo que queremos transmitir de la buena el buen sentimiento de tribu de unión de fraternidad de colaboración que había entre nosotros eso es lo que queremos transmitir los conocimientos y lo puedes evaluar del momento que damos un entrenamiento dice que cada uno en su materia está calificado porque hacemos esto y no decimos que sabemos de algo que no tenemos la más pálida idea donde no decimos que no y donde sabemos lo compartimos eso es algo que nos ha gustado mucho porque todos los asistentes han dicho que se han quedado encantados con ese aspecto y después otro aspecto es que ustedes que fue algo increíble para mi un momento muy bonito fue el de el almuerzo en cada mesa que hubo hubieron encuentros muy electrizantes yo tuve la suerte de estar con cinco personas y cada uno me compartió sus dudas sus temores uy justo que te sientas acá te quiero preguntar esto y digo cuánta necesidad hay en la red de poder humanizar cuando se puede una relación virtual que es la que vivimos ahora pero cuando se puede hacer real como en un evento y eso no tiene palabras no hay forma de digamos poner al mismo nivel un webinar ahora virtual a un evento físico donde te conoces el sentimiento que yo pruebo por ti que te he conocido no es lo mismo que puedo probar por una persona que nunca he conocido ya hay muchas cosas que yo sé de ti tú sabes de nosotros que eso no se puede generar en la red de un día para el otro lleva tiempo y después sí se generan cosas fuertes personas con las cuales jamás te verás por ahí y tienes un sentimiento fuerte pero nosotros nos hemos quedado con cuánta participación todos ustedes han trabajado por un día entero muchas horas 12 horas que no le decíamos señores son las 9 como diciendo váyanse y nadie se movía los que se fueron antes es porque por ejemplo nadie perdía el avión tenía que volverse a Bilbao había otra persona que tenía que volverse a Valencia cambió dijo no me voy con me voy con otra persona que me lleva a Valencia otras personas que ok tenían que coger el auto y volverse antes que era la familia Ortiz pero bueno los demás no se han movido de sus sillas y eso para mí no tiene precio eso fue el motivo en el cual nos dimos cuenta que en un webinar que fue la excusa la red necesita muchos más encuentros de estos que se hagan o físicos online pero cuando hemos dado los webinars online para llevarlo a este evento físico se ve que todo lo que fuimos construyendo fue lo que la gente buscaba más información conectada con el proyecto que cada uno tiene así que bueno Denis ¿quieres hacerle una pregunta? o si no yo voy cerrando bueno yo le ya por último para terminar por lo menos por mi parte le preguntaría bueno le pediría a Ionela que que le dirías a las personas que 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 se le ofrecieron las becas y y dijeron bueno sí voy y después no fueron o aquellas que dijeron no no me interesa ¿qué le dirías a esas personas? no sabes lo que te has perdido el conocimiento que te lo podías llevar con lo que te podrías quedar has perdido algo con lo que no te vas a encontrar fantástico gracias ¿querés hacerle alguna preguntita? no ya vamos a hablar mucho con Ionela así que pero bueno y para para el próximo evento prometemos poner una tarima yo no la he roto yo no he subido ahí le hemos literalmente parro la tarima la tarima yo en vez a esta yo a esta nuestra querida amiga le quiero hacer una pregunta y quiero que lo si tienes ganas lo compartes con la red ponme y comparte con la red porque tú te estás uniendo a este proyecto así que nada ha pasado todavía nada se ha construido estamos ahora delineando un poco los inicios ¿qué es lo que te gustaría? dos objetivos grandes importantes nobles que valga la pena dejar la piel dos objetivos que te gustaría lograr en 12 meses trabajando juntos ponlo y compártelo acá porque también te has unido por algo que tenga una cierta relevancia para tu vida que tú sola no llegas por eso eres suficientemente inteligente para pedir ayuda tomarla y utilizarla para apalancarte y obtener un resultado más grande ¿tienes ganas de compartir dos grandes metas que tienes para este año para los próximos 12 meses de trabajo? ¿qué abundancia? ok ¿y cómo te darías cuenta? abundancia abundancia quiere decir todo o sea tener plenitud de todo inclusivamente libertad financiera ok perfecto ¿quieres agregarle algo más? te voy a hacer una pregunta espere ahora te pregunto otra cosa y una vez que tienes libertad financiera ¿qué harías con esa libertad? ¿para qué la quieres esa libertad? ¿para qué? ¿con quién la quieres usar? porque la libertad cuando ya tienes libertad libertad financiera es la libertad de sí tener todo no estás limitado de nada por nada de un horario por ejemplo y ahora tengo mi horario que tengo que estar ahí o sea cuando ya tienes la libertad libertad financiera también te da libertad para estar con tu familia con tus hijos o sea libertad total ¿tienes hijos tú? sí ¿cómo se llaman? Emanuel tengo un hijo de 8 años que se llama Emanuel ok y ahora que tienes tiempo y dinero supongamos que ha pasado el año ¿qué harías? ¿cómo sería tu vida? estamos en junio del 2018 y tienes más tiempo y tienes más tiempo porque tienes tiempo lo dispones y ahora tienes dinero así que ¿para qué harías con esa libertad? primero iría con él porque yo tengo libertad ya no estoy digamos en el bar digamos en mi restaurante porque estoy todos los días ahí primero libertad de no estar ahí clavada y segundo iría con él porque ya no estoy ya tengo libertad iría con él a Disneyland o sea es la libertad que me da la libertad de ir de disfrutar con él por ejemplo si yo voy en cualquier otro sitio estoy conectada a las cámaras para ver lo que pasa para ver lo que sea estoy entregada o sea tengo pasión por lo que hago ¿vale? te quiero decir que no entonces no lo descuido y eso lo digo si yo tendría el año que viene ya tendría libertad digamos de no estar en el bar y iría con él al Disneyland París muy bien muy bien yo creo que esto es un poco lo que te lo quería preguntar para que tengamos un foco muy presente de qué es lo que representa para cada uno ¿no? el éxito la libertad y la libertad para ti representa como madre estar más cerca de Manuel cada uno le va poniendo adjetivos distintos pero en el fondo uno tiene un proyecto que ese dinero o ese tiempo compra ese espacio en este caso más tiempo con tu familia y tener tu actividad pero probablemente pondrás a un supervisor un encargado que está más puesto ahí clavado como decías tú y tú te ocupas de supervisionar tu actividad esa y otras más que tengas pero lo importante es poder pasar más tiempo con tus seres queridos en este caso con tu hijo y divertirte o te la quieres pasar bien con él muy bien muy bien bueno solo lo que quiero agregar que voy a hablar el nombre de Guillermo y de Benítez Cristian ¿te puedo dar un consejo? sí míranos a los ojos en la cámara cuando hablas ¿hazgo contigo? ¿hablas abajo? ¿hablas así? es una cuestión de que los anteojos se me ponen azul vamos a sacarlos y ver no bueno lo que te decía que el nombre que los conozco bastante a la roja a Denicia a Guillermo y en parte del equipo que todos vamos a dejar la piel y más también para que tus metas se puedan cumplir y obtenga los resultados que quieras gracias 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 en mayúsculas de eso de eso puedes estar seguro bueno para mí como ven el que quiere puede este fue un webinar que lo improvisé media hora antes porque no he tenido tiempo ¿quieren que les cuente qué pasó del aeropuerto hacia acá? miren yo sé lo único que les puedo decir es que vivo en Italia tengo una hora y media de vuelo salí a las 10 menos 10 de la noche les puedo decir solamente que llegué tendría que haber llegado y llegué de hecho llegué a las 11 y media 12 menos cuarto de la noche a Italia domingo y tendría que haber llegado después ahí a mi casa y yo lo único que les puedo decir es que llegué a las 8 y media de la mañana sin dormir y muy cansado casi casi dejo de dar ponencia porque casi casi dejo la piel fue una historia que las mismas cosas que me han pasado para ir hacia el aeropuerto me pasaron triplicado para volver a mi casa y yo me decía ¿por qué? porque se ve que este evento era tan especial pero tan especial que yo tenía que de alguna forma u otra estar y no sé es como que la vida me puso a la prueba pero ahí estuve y ahí volví a mi casa pero han pasado tantas cosas que eso lo voy a dejar para otro para otro video pero fue increíble lo que me he llevado de este entrenamiento que tuve el privilegio de compartirlo con Cristian con Denise ahora con con ella con Daniela que se ha unido y con 40 personas queramos que fue un acto para mí de pura magia yo cierro agradeciendo a nuestra invitada que es parte de la tribu ahora yo tengo una 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 sensible y como decirlo predisposición a trabajar con los las personas que trabajan más con el desarrollo interno no digo que tienen que ser psicólogos pero me gusta es es el plato fuerte de la casa me gusta trabajar con personas así me gusta trabajar con personas que tengan espesor que tengan profundidad de espíritu no de conocimiento eso es lo que menos me preocupa me gusta con personas que hacen que las cosas pasen y a mí me gusta trabajar con 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 esta persona llamada Dionela porque hace que las cosas pasen y esto no estaba programado y acá estamos y si como la vida es una cuestión de elecciones son decisiones que uno toma insignificantes pero la suma de esas arman el gran rompecabezas llamado vida que un día te encuentras con un rompecabezas que tú piensas que no las has hecho pero cada piecita de esas rompecabezas las has puesto tú con tus manitos consciente o inconscientemente adivineado yo te sugiero que si no las si no te gusta la composición que hay armada a la mierda y armar otro rompecabezas pero las piezas las pondrás siempre tú nosotros lo que ponemos es la cajita con el dibujo y tú lo compones pero eres tú la persona que decide hacerlo yo agradezco nuevamente a Denis Ceballos mi mi brazo operativo siempre en todas las cosas que hacen falta Cristian ya compañero de trabajo hace muchos años y una máquina empotrada hay falta parte del equipo de acá porque bueno Laura tenía a su hijo en el hospital que estaba tenía problemas hoy de respiración así que estaba ahí agradezco a Ionela un poco su participación que haya hecho las cosas no sé no me interesa saber cómo pero está acá y a mi cuenta cuenta eso que estamos haciendo y no el cómo el cómo yo quiero que alguien defina el que quiere el cómo el cómo se encuentra dame un qué quieres y yo te encuentro diez cómo hacerlos y al que no quiere hacer algo le puedo encontrar mil cómo que no lo va a hacer nunca así que por mi lado un placer tenerte de este lado de de la red trabajando juntos con muchas ganas de aprender de ti porque tienes muchas cosas para compartir tienes experiencias de vida únicas que yo ni Cristian ni Denise ni nadie de nuestro equipo tiene y estoy seguro que te podremos aportar muchas cosas que te ayudarán a tu persona a mejorarte como persona y si tú eres una mejor marketera una mejor persona una persona con más desarrollo podrás hacer lo mismo con un equipo porque las personas van desarrolladas como nos hemos y nos seguimos desarrollando todos los santos días cada uno de nosotros no podemos decir que ya está ya terminamos cada uno está liberando sus propias pequeñas batallas y es una batalla que no termina nunca se llama el juego de la vida y acá se termina cuando nada más respiro mientras respiremos acá hay que darle caña para luchar por lo que estamos buscando y las personas que han participado y que han tenido ese privilegio aunque no hayan venido al evento pero han comprado la entrada le quedan exactamente menos de 72 horas porque después cerramos esta promo y va a aumentar de precio no va a tener las facilidades para ingresar como lo hay hoy y en el ano creo que me deje mentir y le diría que si de la boca para afuera que es importante pero de adentro de las tripas hacia afuera lo han vivido como lo he vivido yo como lo ha vivido Cristian como lo ha vivido Denise o Ionela este es el momento no va a haber nunca un momento nunca yo las dos veces que tuve el privilegio de ser padre no era el momento nunca va a ser el momento si yo le preguntase a Ionela si era el momento para tener a Emanuel no creo que me diga si Guillermo estaba todo perfecto y estaba en fase om y era todo bárbaro porque no es así porque no pasa no en los tiempos odiaron no en los tiempos que vivimos hoy pueden ser la época de nuestros padres era otra vida para bien o para mal hoy por hoy estamos solicitados y estamos constantemente en versión coge lo que hay y dale forma porque mañana es otro día pero es otro planeta el mundo cambia de una forma muy dinámica y es simplemente danzar danzar con la vida y hacer que en el interín la vida no te corra por delante y la pierdas porque cuando te quieras recordar ya eres viejo y hay algunas cosas no las vas a poder hacer más otras sí pero la otra ya ha pasado el tren y en esa estación no se frena más será para otro pasajero espero que no te pase seguido eso porque yo eso lo tengo claro 50 años y hay cosas que las he vivido las cosas importantes todas las he cumplido me faltan ahora detalles que quiero dar el golpe de gracia pero me siento una persona privilegiada que lo que he querido lo he elegido y lo estoy haciendo y esta es una de esas cosas hacer un webinar encontrar personas como Ionela trabajar con personas que me hacen crecer como Cristian como Denise trabajar con personas como Rizio como Sofía como Merche como Laura como Lidia Samuel como César como Justo como Carlos Salas como Gabriela Estudillo quiero decir personas algunas que tienen experiencia otras tienen menos pero todas me aportan algo a todas les saco algo a todas trato de dejarle algo que es lo que cada uno tiene para dar algún talento con el cual ha venido esta vida señores les agradezco a todos por esta participación nos vemos en un próximo webinar y madame nos vemos muy prontito para comenzar este viaje estoy honrado de trabajar contigo gracias igualmente muchísimas gracias a todos a todos les deseo una feliz noche y bueno Cris ahora seguimos nosotros tenemos una cita con otra persona ok buenas noches a todos y les deseo una linda semana y tomen acción nos vemos mañana vale adiós bye bye a todos